Para vosotros. Una de las apuestas de la película, digamos, uno de los dispositivos que quiere poner en marcha es ese, ¿no? Es el de utilizar un actor para corporizar una de las imaginaciones de Fernando, ¿no? Y era, vamos a ver si esto funciona o no. Y yo cuando lo vi me reí mucho y dije, ay, qué guay, a mí me funciona. Necesito conocerte para entender algunas cosas que me pasan, que me atraviesan. No hagas un drama. Lo que ha escrito Elena es que un actor interpreta a Fernando interpretando a un personaje. Me pongo el mismo disfraz, el mismo traje de Juan Soldado, pero en ningún momento se pretende esconderme detrás de la cara de Fernando. O sea, sigo siendo cristal y al mismo tiempo, pues, cada vez que abro la boca, la voz que sale es la de Fernando. Y tiene la misma edad que Fernando cuando interpretó a Juan Soldado, miden lo mismo. Tienen un cuerpo parecido, de alguna forma. Funcionaba, no sé. Necesito estar aquí. No puedo hacer otra cosa. Al final siempre se vuelve. Hay un momento en que cuando escucho determinados audios no puedo evitar visualizarle a él. Uno no puede evitar evocar esa imagen y con todo el archivo de imágenes que tengo en la cabeza de Fernando, de sus películas, de su gestualidad, y que era un tipo muy teatral y que movía mucho, muy histriónico. Yo nunca he sido así como actor, pero me parece divertido probarlo e imitarlo. Ven, quiero enseñarte algo.